Yo estoy grabando, así que a ustedes les dais cuando estéis listos. Factor especial. Factor especial. Soy la borrasca Karim. He venido por febrero. Y te traigo vientos fuertes. Y un pequeño romancero. Los fachas y carajotes. Sé lo que van a decir. La borrasca Karim. Que se vaya para su país. Se vaya a tener que joder. Porque ya no hay marcha atrás. Además traigo visado. Me la tienen que aceptar. Va a llover este domingo. Que es domingo de piñata. Pero porque igualmente lo pasaríamos en bata. Si el carnaval fuera normal. Sin pandemia de por medio. No lo harían esta fecha. Sino en un mes y medio. Podéis estar tranquilos. Tener confianza plena. Que la borrasca Karim no es como Filomena. No hará falta quita nieve. Yo no voy por ahí. Estabos rascas de Cádiz. Filomena de Madrid. Yo no seré muy potente. Tampoco es lo que quiero. Me conformo con la mención de Roberto Brasero. Eso sí. Las nubes negras. Tormenta a cada hora. Así que te recomiendo que no pongas la lavadora. Pichas. Que estamos en invierno. Aunque parezca primavera. Que va a dejar para verano. Solo el tinto con casera. Que lloven un par de días. Soplo. Meo un mazo. Y para casa. En Naimeno está tuya sentada en una terraza. Y no doy más la bala. Que tengo que descansar. Y después rellenar las nubes de agua y tempestad. Que si yo soy malo. Y te cagas en mis castas. Mi borrasca ni es fascia. Ni es grande borrasca. Que si yo no te caigo bien. A mí eso me da lo mismo. Pero cáigate mejor en lo alto del fascismo. Que yo como borrasca me planto rapidito. Con nube y viento. Y me pongo el tipo. Y si quiere ver el romance. Verá que no hay secreto. Por las redes han descrito lo que sería el libreto. No me guardes rencor. Y cuando esto vaya a pasar. Si me ve por la calle. Tú no dudes en conviar. Pero convíame a mí. No os vayáis a equivocar. Que la borrasca soy yo. No Karim vence más. Que verá que pronto pasa todo este chaparrón. Y después de la borrasca. Siempre toca anticiclón. Gracias.